¡Ahora! El Estadio Monumental, donde en unas horas más, a eso de las 7 de la tarde, ya va a comenzar este clásico, el postergado clásico, un partido que debió haber sido este día domingo, pero por los hechos acontecidos durante el arengazo, esa techumbre que cae, se debió reprogramar. Y aquí nos encontramos con este ambiente, harta familia, comienza a llegar a esta hora del estadio, en los alrededores también bastante dispositivos de seguridad y mira, nosotros nos comenzamos a acercar aquí a lo que es el ingreso por la puerta principal, digamos, por calle Maratón, donde hay una zona donde la gente, la familia puede llegar a compartir, hay bastante gente que me parece que está almorzando ya por la hora, lo último que va quedando ya. Y mira, si en la cámara de Luis Guajardo comenzamos a mostrar el efectivo de seguridad que a esta hora se encuentra, está la gente de seguridad que es contratada por Colo Colo, estos guardias privados que son todos los que vemos con unas pecheras rojas y también carabineros. Aquí, mira, fácilmente podemos contar cerca de 20, si es que no quedamos cortos, 20, 25 efectivos de carabineros, fuerzas especiales ya para el control, el ingreso del hincha que cuando son las 16.39 de esta tarde ya comienza a llegar hasta el estadio monumental. Recordarle también a la gente, los que tienen entradas que tienen que venir y traer su carné de identidad. Así que de momento se ha mostrado todo en los alrededores muy tranquilo, también el ingreso hasta acá bastante tranquilo, harta familia. Andrés comienza a llegar a esta hora al estadio monumental, muchos niños, así que el ambiente de momento es grato, la temperatura también es grata, así que a no olvidar la gente que tiene entrada que traiga también su carné de identidad hasta acá. Andrés, porque son bastantes los controles que hay, son cerca de dos anillos de seguridad los que hay para ingresar al estadio monumental. Sí, Andrés. Sí, eso es importante lo que tú mencionabas, los anillos de seguridad que es fundamental, sobre todo, tú lo sabes bien lo que somos, ha sido los estadios que no parezcan nuevamente este fenómeno de las avalanchas que se hacen tan común. También ocurrió con Colocono en el partido de River Plate, pero lo más peligroso acá también tiene que ver con que el partido, 40.000 personas, termina de noche. Aunque no hay hinchada visitante, de igual forma los incidentes que hemos visto durante todo este último año, prácticamente, no ha incluido enfrentamientos nunca entre hinchadas. Son, generalmente, partidos en que va solamente un equipo, hinchada de un equipo, y hay preocupación porque yo no recuerdo hace cuánto tiempo que un partido de este nivel, con esta convocatoria, un clásico, terminaba o se jugaba hasta ahora. Sí, la verdad que bastante tiempo. Mira, ayer tuvimos la oportunidad de conversar con gente de Estadio Seguro y, claro, y también personal de Carabineros, y, claro, nos decían que hace bastante tiempo no se realizaba un partido clásico en este horario, pero también, a su vez, Carabineros nos indicaba que, para ellos, lo principal es que el ingreso del hincha tenga luz de día, porque, por lo demás, en este partido es solamente hinchada local, así que 40.000 hinchas esperan que lleguen hasta el Estadio Monumental, con un estadio prácticamente lleno, así que vamos a estar también muy atentos a cómo se va desarrollando este control del hincha. Mira, aquí podemos ver en la cámara de Luis Guajardo cómo hay un anillo, primero está el torniquete, como primera medida, luego está la seguridad privada, que hace un segundo control, y luego está el tercer control, que lo hace Carabineros. Así que, al ingreso del estadio, van a encontrarse con, por lo menos, tres anillos de control, partiendo por el torniquete, luego por la seguridad privada, que dispone blanco y negro para este tipo de partidos, y luego el control que provee para este encuentro Carabineros. Así que, la gente, insisto, que tiene entrada, que venga con tiempo, sabemos que es un día de semana, que a veces se hace complejo, pero si tiene la oportunidad de venirse con un poquito más de antelación, que lo haga porque los anillos de seguridad para poder llegar hasta la ubicación de la cual compró entrada, se puede hacer, en algún momento, quizás un poco lenta, por lo mismo que yo te contaba, estos tres anillos de seguridad, dispositivos, que hay, al menos, en la entrada del estadio Monumental. Cuéntame, Andrés. Sí, mejor para venir que curar, obviamente, todo lo que demora. Claro, por esto del ingreso, estamos viendo que son las dos, es a la zona más premium, entre comillas, del estadio Monumental, que es la zona de Rapanui, que es la zona de Océano, que está abajo, son las tribunas, de alguna forma. Ojalá que esto mismo se replique en las otras, en las galerías, y también en el sector de Cordillera, que no es un tema, aquí, por el tema de ingreso económico, porque normalmente lo que sucede, o la violencia, cuando vienen las antorchas, los petardos, los piedrazos, la violencia, vienen desde el sector de las barras, y ojalá que este mismo control que se está haciendo, insisto en el punto, en el sector de Rapanui, en el sector de Océano, se replique en la galería, con este celo, para que no entren las famosas bengalas, para que no entren las bombas de ruido, para que no entren las piedras, y todo lo que hemos visto, protagonista, lamentablemente, durante los últimos meses, en el Fundo Nacional, ¿no? Sí, mira, la verdad es que ayer, como ya les mencionaba, pudimos conversar con las instituciones que están involucradas en la organización de este espectáculo, que uno es blanco y negro, que es el organizador también, a NFP, carabineros y estadio seguro, así que todos ellos prometieron que iba a haber un dispositivo alto en seguridad, partiendo porque iba a haber más dotación de carabineros que para otros encuentros también, que son considerados de clase A, así que me parece que en ese sentido, el dispositivo de seguridad debería estar al menos dispuesto en todos los sectores, por donde ingresa, hincha al Estadio Monumental, ya sea por las diferentes puertas que conocemos que tiene el reducto de Macul, también acabamos de escuchar y ver pasar a un helicóptero, así que me parece que la seguridad, al menos cuando son las 16.42, está cumpliendo. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto de aquí a que comience a pasar el tiempo y que se vaya acercando también el horario punta, porque hoy día es un día de semana, quizás el metro puede estar un poquito más lleno, la movilización, la micro también puede andar un poquito ahí más complejo, pero de momento todo perfecto aquí en el Estadio Monumental. El ingreso, como ya les mencionaba, no se olvide, por favor, traiga su entrada y además el carnet de identidad. Para recordarles, son tres los anillos, dispositivos de seguridad que hay aquí al ingreso de las puertas, por donde está pasando la hinchada. Primero es el torniquete, donde te revisan la entrada. Luego, seguridad privada, que está encargado de revisar si traes algún elemento que pueda ser arrojado al estadio. Y este tercer dispositivo de seguridad, que es el que estamos viendo ahora en la imagen de Luis Guajardo, que es Carabineros. Carabineros es la última revisión que se le está realizando al hincha, que a esta hora comienza a llegar al Estadio Monumental, Andrés. Andrés Michel, retomamos el contacto contigo en el transcurso de la tarde. Tú lo decías, quedan dos horas y catorce minutos para el inicio de este clásico en el Estadio Monumental entre la Católica y Colo Colo. Claro, Colo Colo, aunque gane, no podría dar la vuelta olímpica. Tiene una amplia ventaja respecto a Curicó y a Ñulense. El fin de semana seguramente cuando frente a los torteros, también al Estadio Monumental podría dar la vuelta olímpica, pero obviamente hay expectativa. Siempre un clásico es un clásico y lo vemos en 40.000 aposentadurías que se vendieron rápidamente durante la semana pasada. Andrés Michel, volvemos contigo en cualquier minuto. Buenas tardes.